Puedo cambiar mis ansias Puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo Quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte la luna Intento llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella Si puedo tratarte como una de ellas Mi vida Te observaría hasta que lo haya visto Te seguiría hasta el fin del mundo Si algún día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardaré Cuando llegue al fin la noche Date las gracias porque estás aquí No puedo cambiar mis costumbres Puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío Pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo Te puedo llevar donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra Si puedo tratarte como una princesa Mi vida Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el fin del mundo Si algún día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Y en el peligro siempre te guardaré Cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Si tu presencia es fuerte Mi corazón lo sabe, lo siente Que tú eres mi vida Que sin ti Que sin ti no puedo vivir Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el fin del mundo Si algún día te perdiera Y hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Oh no Te seguiría hasta el fin del mundo Si algún día te perdiera Y hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!